Envuelta entre papeles de periódico atrasado, de pie cortando telas en una sastrería, en la boca del metro, en una gran ciudad, seguro que la encuentras pidiendo en una esquina. Está en Copacabana, Madrid o Nueva York, quizás probando nuevas recetas de cocina. En un banco del parque, deshojando una flor, seguro que la encuentras detrás de una sonrisa. En cualquier sitio a tu alrededor, en la mirada o en la fuerza de tu voz, cuando amanece en tu habitación, María está en esta canción. María está en esta canción. También estás sufriendo en un hospital, en medio de una carga de la policía, jugando una partida, bailando un rock'n'roll, seguro que luchando por el derecho a la vida. Con los hombres del campo, trabaja de sol a sol, con una madre soltera, para que sobreviva. Dibuja una paloma, en lugar de un caño, seguro que a tu lado, cuando la necesitas. En cualquier sitio a tu alrededor, en la mirada o en la fuerza de tu voz, cuando amanece en tu habitación, María está en esta canción. María está en esta canción.